Estamos acá con Hugo Fiorens, recién lo presentabas vos, porque queremos saber, y la... bueno, la especulación es cuántos mendocinos pueden descargar o no finalmente esta aplicación, a cuántos les sirve y a cuáles no teniendo en cuenta la cantidad de licencias a nivel nacional, licencias nacionales que hay en la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, cualquier persona que tenga licencia nacional de conducir puede bajar la aplicación para poder tener una licencia digital. Pero es importante destacar que esta licencia digital no reemplaza al carnet que le llaman normalmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, coexisten absolutamente entre los dos. Pero, por ejemplo, si yo tengo la licencia nacional, ¿qué tengo que hacer? Primero, descargar la aplicación. Descargar la aplicación, que se llama Mi Argentina, y de ahí seguir el instructivo que va dando esta aplicación. Ahí me va a pedir un montón de datos. ¿Qué tipo de datos, por ejemplo? Por ejemplo, el número de cuid, el domicilio, distintos datos que va pidiendo que te hacen a la persona, ¿no es cierto? Inclusive, hasta una foto le está pidiendo, depende, digamos, de la aplicación que pueda tener o de la tecnología en la aplicación. Por eso, cuando estos datos no pueden ser chequeados porque nuestro teléfono, digamos, no tiene la tecnología suficiente, lo demás se puede hacer en un registro civil o en un centro de emisión de licencias. A partir de eso, por ejemplo, si ya la tengo descargada, me paró un policía en la calle y tengo que validarlo esto a través de un código QR. Exacto. Bueno, esta aplicación lo va a pedir el QR para que el Estado tenga validez. Pero, digamos, esto no significa que esta licencia digital se emplace la otra. Esto es importante decirlo porque se han generado más de 6.000 llamados por segundo para tratar de tener la aplicación hoy. No, hoy es el lanzamiento de la aplicación y esto puede llegar a coexistir un año, dos años o tres años. Pero la gente tiene que saber que, por ejemplo, si lo para un policía y uno la tiene descargada, se puede validar, eso es válido y no necesita presentar la otra licencia física. Exacto. No es necesario porque para eso está validada la licencia digital. Pero, a ver, como esto es nuevo, es importante destacar que es importante también llevar la licencia empresa junto con nosotros para evitar este tipo de confusiones ante un preventor o un policía que esté fuera de la zona de servicio que todavía no tenga la posibilidad de poder saber, tener conocimiento de esto. Ahora, ¿con qué se va a validar? ¿Con teléfonos? ¿Con qué tipo de equipos? Si todo va a estar válido, o sea, todos los efectivos en toda la provincia que hacen tránsito, que controlen el tránsito, van a tenerlo. O sea, así como nosotros los usuarios que tenemos una licencia nacional de conducir, los fiscalizadores, tanto sean policiales o municipales, tienen otra aplicación para saber y determinar si la aplicación que estamos controlando es realmente válida. ¿A través de un teléfono? A través de un teléfono, exacto. ¿Y esto lo puede hacer tanto municipales, o sea, los que controlan el tránsito? ¿Corresponda a Policía de Mendoza o municipal? Exacto, cualquiera de las dos. Lo importante de esto es que se va actualizando cada 24 horas los datos. Por ahí no podemos encontrar de que algún juez emita una inhabilitación a un conductor, que nos puede mostrar una licencia de conducir impresa, pero en realidad eso ha sido inhabilitado, por lo tanto, la información que va a tener el registro cada 24 horas. O sea, si en un momento se le pide la licencia de conducir a una persona que ha recibido una inhabilitación hace 48 horas, lo va a figurar y ya no va a poder circular. Ahora, en relación a los departamentos, ¿todos están emitiendo licencias nacionales? Todos los departamentos, hay 19 centros de emisión en la provincia. La CERAS tiene dos centros de emisión, uno que está en un payeta, por eso tenemos una de más. Pero, por ejemplo, si yo tengo la provincial porque lo saqué en un departamento donde recién se ha cambiado a nacional, no puedo descargarla. La aplicación no me sirve descargarla, tengo que seguir con la provincial. Exacto, tienen que seguir con la provincial o bien ya puedo solicitar la licencia nacional antes del vencimiento de la provincial. Esto lo puede hacer. Pero lo que no se puede hacer es la licencia digital en una licencia de conducir provincial. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una licencia, la tengo descargada y después se me pierde la licencia? ¿Tengo que sacar otra y validar esa otra? ¿Cuánto tiempo me dura? Si no... Bueno, dura permanente, ¿no es cierto? Para eso está la validación de la tarjeta. Lo que la va a invalidar va a ser el sistema informático si ha tenido alguna inhabilitación. Inhabilitación, pero no si se ha perdido. Exacto, no si se ha perdido. Por lo tanto, a ver, yo lo que sugiero a los ciudadanos es que transiten, si van a sacar la digital, con los dos elementos. Esto es como la licencia más allá de esto, como el seguro de los automotores, que se puede presentar en forma digital, pero nos podemos encontrar que en alguna calle o en alguna ruta de nuestro país nos pidan el papel porque no tienen la forma de contratar el nivel digital que tienen. Esto es un sistema de modernización del Estado que lleva su tiempo, lleva su tiempo para que los ciudadanos tomen conciencia de los cambios que vienen y también para quienes fiscalizan también puedan hacer los controles con la tecnología suficiente. Y acá en Mendoza, ¿cuándo cree que va a estar funcionando en pleno este sistema? Que ya, por ejemplo, todos los fiscalizadores en sus teléfonos van a poder controlar. Estimamos que en el transcurso del año esto se tiene que ir dando. O sea, tampoco es una... Varios meses va a durar. Exacto, sí. Tampoco es una urgencia que las personas tengan que hacer la licencia digital. Y es importante agregar algo, que esta licencia digital no le sirve para salir del país, es únicamente para ser utilizada dentro de la Argentina, no si cruzamos a Chile o a Brasil. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, se me cortó el retorno, Noe, por si me querés hacer alguna pregunta, pero sí te cuento como para cerrar, entonces reforzamos la idea. Lo que nos decía Hugo, que más allá de que uno descargue justamente en la aplicación, lo que uno tiene que llevar es la otra licencia, la física, por cualquier cosa que pase. Porque de alguna manera no se pueda validar, por ejemplo, esa licencia digital en el sistema o por cualquier otro inconveniente, por lo menos hasta que esté funcionando a pleno, que va a tardar varios meses aquí en la provincia de Mendoza.